Continuamos con la iglesia de la ermita, con los murales del hundimiento de la vía colombiana. Estamos en el lugar del río, recorriendo a Siloé, con esta hermosa postal, con los diablos de Siloé, de fondo, todos los que vamos a ver ahorita acá. La montaña mágica de Siloé, con los diablos de Siloé representados acá en el hundimiento de la avenida Colombia, recorriendo a Siloé, en Cuaydo, en Arubipa, en Valencia, con la ermita. Así está esta postal del edificio más alto de Cali, que es el hotel de Cali, con los diablos de Siloé, con los demás murales, con la olla cobertaria. Hoy, martes 27 de febrero de 24, recorriendo a Siloé, en Cuaydo, en Arubipa, en Valencia. Desde el lugar del río, con el cable aéreo de Siloé, ustedes lo ven allí, y con los diablos de Siloé, y el emblema de resistencia. Recorriendo a Siloé, en Cuaydo, en Arubipa, en Valencia.